Esta es la parte de que les digo de ansiedad cada vez que yo ni se toque la cara se rasque todo eso estamos hablando que tiene ansiedad Ahora recuerden que ya van este es el que el octavo día séptimo día una cosa así ya está pesado esto Thank you your honor If you can just blow the text text up Michelle of both of those Mr. Depp on April 26 2015 Jerry Judge and Jerry Judge is your former security guy who passed away a couple years ago right That's true He writes you and says hi boss just wanted to say if you and Amber need anything just let me know I will be there in 20 minutes Johnny it is lovely to see how you and Amber are so happy Una pregunta que me gustó ahorita la voy a la voy a decir Una de los del chat dice porque están permitiendo que estos textos salgan a salgan Y es muy sencillo es porque Johnny lo que quiere demostrar es que él no tiene nada que ocultar Que no tiene miedo de nada lo que ha escrito de que simplemente él no ha hecho nada malo y que Amber lo está difamando Que le están haciendo ver como un monstruo que simplemente él no es A los abogados aceptar todo esto que están metiendo lo que están diciendo es no hay nada que esconder Solamente no queremos que haya teléfonos Corros electrónicos que puedan poner en riesgo a otras personas The other day watching the two of you sitting on the bench by the sea was fantastic The two of you need happiness and it is really great to see that Love to you and Amber XOXO Jerry Did I read that right? You did And beneath that you texted him back and you said Thank you my dear Jerry Very very kind mate We've been perfect All I had to do was send the monster away and lock him up Ok entonces un amigo le manda un mensaje diciendo que bonito es verlos ustedes dos tan enamorados bla 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 con Amber ¿no? Y él le pone sí yo lo sé nada más tengo que ver como encerrar al monstruo We've been happier than ever All the time Lo que estamos más felices es que antes Love you brother JD Did I read that right? You did so Michelle could you please pull up exhibit 445 defendants And in the text that we just saw When you were used the word monster That Miss Hurd wasn't on that text message was she No that was between Jerry and myself Thank you Mr. Depp I'd like to direct your attention in this message to the second text down Which is a text from you to Dr. Kipper Dr. David Kipper On June 28, 2015 Is that right? Va a mandar un mensaje Va a mostrar un mensaje con Kipper Sí, cuando Johnny habla del monstruo habla de las adicciones Siempre Del alcohol A ver un segundo Un segundo ¿Desde cuándo Amber usa lentes? ¿Desde cuándo esta mujer usa lentes? ¿No les parece que es otra manera más de acercarse a Johnny? Como de tú usas lentes Yo también uso lentes Somos iguales Sea empática conmigo No objection With the proper redactions Get those redactions Before we publish Or did you want to publish We'll just We'll make the redactions right now And then Okay Publish that Okay Thank you All right 440 445 as redacted Yes, Your Honor All right In evidence Thank you And you sent this text on June 28, 2015 And it said Blow up the text, Michelle Please Thank you, my darling Kipper Incluso yo sí estoy seguro que estos lentes son a propósito Porque ve como ahora cambió toda la actitud Y está actuando como si fuera la secretaria sexy Como de Con sus labiositos todos apretaditos Así Y sus manitas así todas suavecitas Ve como empieza a actuar Porque sabe que Johnny puede ser que la esté viendo No ollen Sacarla No 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 Gracias por ver el video.